La marca es de Juan Manuel, Píriz, el balón al otro lado para que robe Farfán y roba Farfán Y se viene Perú, tres contra dos, la tiene Jefferson, va Jefferson, va Jefferson, Paolo, está, 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 ¡Gol! 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 ¡Peruano! Había que robar una pelota porque los paraguayos nunca han salido jugando, había que robar una pelota, la robó Jefferson Y después todo fue obra de él, todo fue obra tuya, apareció Paolo, apareció el 9, apareció él para generarse el espacio Después de esta gran habilitación de Farfán para superar un defensa, para dejar en el camino el arquero Y para con sangre fría, fría, helada en el partido caliente, apareció Paolo, don Ramón, apareció Paolo para adelantarnos Apareció Paolo para poner la primera piedra, apareció Paolo para decirnos que estamos en el Nacional Aquí en el Nacional, a casa de la selección, apareció Paolo para decirnos que estamos, Perú 1, Paraguay 0, es justo El gol que no llegó en el primer tiempo, solo demoró dos minutos del final, gana Perú 1 a 0 Ramón Sí señor, tenía que aparecer, tenía equivocación la saga paraguaya para salir jugando